En este momento nos hemos convocado porque viene a visitarnos una señora Susana Lange, descendiente de Don Gunar Don Fin Lange, quien ya conocemos en nuestro departamento. Y debido a que ella está haciendo un trabajo de investigación sobre su familia, para recabar toda la información que consta en nuestro departamento, es que ha realizado esta visita gracias a la gestión y los contactos con ella de Yolanda Mellado de Perucet, que se relacionó con la familia Christofferson y a través de ellos con la señora Lange. Así que, bueno, nos es grato tenerla en nuestro departamento y aportarle toda la información que ella requiera y a la vez solicitarle la colaboración para nosotros enriquecer más la historia nuestra con aquella documentación o datos que ella pueda tener de la familia que nosotros no tengamos. Así que la señora Susana está con nosotros. Me gustaría que ella les cuente cuál es su propósito de estar acá. Esto no me lo esperaba, ¿no? Tanta cosa acá es muy importante. Yo hace muchos años que tenía mucho interés de conocer la historia de mi abuelo y ver dónde había vivido y mi padre incluso, porque mi padre vino de bebé acá. Estuvo hasta los cinco años que murió mi abuelo. Bueno, me contaron poco. Mi abuelo también, mi padre murió cuando yo tenía 17 años. Así que, bueno, hace años ya había conectado con el museo, pero no pude viajar. Íbamos a venir con una prima. Y bueno, ahora, bueno, hice contacto con Magdalena Christoffersen, que es bisnieta de Pedro Christoffersen, y con la señora Yolanda Peruset me hicieron, me apretaron un poco para que realmente se concretara y pudiera realmente venir, y estoy realmente muy contenta. Me han atendido muy bien, especialmente el señor Sureda. Y bueno, mi intención es escribir la memoria de mi abuelo dentro de mis posibilidades y también, bueno, ponerla en internet, hacer una página en internet con su nombre. Estoy trabajando ahora con la obra de Nora Lange, que es la hija y que era mi tía, la hermana de papá, y que también fue la obra de ella, se concretó, se pudo publicar hace dos años, la obra completa de ella. Todavía queda un poquitito más, otro libro más. Y este año empezamos a trabajar también con un libro, con la correspondencia de lo que encontremos. Y bueno, esa es mi intención.